Se ha dado a conocer de manera formal que Naughty Dog ya está trabajando en otro juego. Lo ha dicho el mismo creador del juego. ¿Quieres saber cómo? Quédate en el video. Se ha estado trabajando íntimamente con Naughty Dog y al parecer solo está trabajando en la franquicia de The Last of Us desde 2013, ya que ha lanzado algunos remasteres para su consola de PlayStation 4 y PlayStation 5 para después pasar a la que se lanzó, así es, en el 2020. Sin embargo, se ha comentado que se está trabajando en una nueva obra de la cual se han dado algunos pequeños detalles sobre lo que ha conllevado en darle forma los últimos meses. Mediante una entrevista con el rapero conocido como Logic, Naughty Dog, el director del estudio de desarrollo ha logrado algunos comentarios interesantes sobre el siguiente juego agregando que es uno de los proyectos más ambiciosos en los cuales he trabajado. Hasta agrega que se ha sido un proceso totalmente difícil, pero el trabajo sigue ahí y estando en nuevos datos y en los meses de videos, aunque no se dice exactamente qué es lo que están haciendo. Sabemos que Naughty Dog ha hablado de un proyecto demasiado ambicioso. Él comenta lo siguiente. Ya, estos días, even, you know, working on this new game, and it's really ambitious, parts of it are really hard, but I've really kind of surrendered to knowing it's going to be really hard, knowing it's going to, like, stress members of the team out, and, like, how do I make this a joyous experience for myself and everybody else on the team? And there's moments where, like, you know, we talked about Kurt, who was one of the game directors on Last of Us. Shout out Kurt. Mark Marganau, one of the game directors on Last of Us 2. He was the game director on Lost Legacy. Uncharted did a phenomenal job. And he recently did something on this new game and really stepped up and, like, gave this, like, passion pitch, and I was just so proud. And just seeing, like, other people rise to the occasion and surprising me in these really beautiful ways, these days I get a lot of joy out of that and helping mentor people and seeing them, like, express themselves through art. Well, a final de cuentas, bueno, hay una descripción del estudio de desarrollo sobre el juego y dice, La Ovirof es un reconocido estudio de desarrollo de videojuegos por ser en Santa Mónica, California, una de 1984 por Alvin Galvin. Y el estudio se ha ganado una reputación por ser algunas de las fantasías más populares y exclamadas de la industria del videojuego. El estudio es conocido por su compromiso con la calidad, innovación y narrativa de sus juegos. Su enfoque en la excelencia de la producción se ha convertido en un ensayo más importante de videojuegos. En su evento más importante en la industria con la sólida reputación en una base de fíjole de correos, Naori Dog continúa siendo uno de los estudios más influyentes y respetados en el mundo de los videojuegos. Bueno, aún falta un poco más para ver qué va a pasar con el juego que está comentando el director Nick Drummond y vamos a ver qué lanzamiento va a tener PlayStation para este año. Sabemos del plano que se había comentado que no va a haber nada, pero probablemente por ahí haya una sorpresa. Vamos a estar a las esperas, vamos a estar pendientes y vamos a ver qué sucede en el mundo de los videojuegos. Como siempre, te pido si puedes suscribirte, compartir el video y apoyarme al Patreon. Y pues bueno, te sigo teniendo más noticias de el mundo de los videojuegos. Hasta el próximo video. Como siempre te mando un saludo y ya sabes hasta donde estás.